Dicen que como el amor de mamá no hay dos y es que este cariño es tan grande que puede combatir cualquier obstáculo y está dispuesto a darlo todo. Recientemente esto se comprobó cuando en China una mujer decidió sacrificar su vida para salvarla de sus hijos luego de que su departamento comenzara a incendiarse. La tragedia ocurrió en Shuchan, provincia de Enan en China, en el quinto piso de un inmueble. De un momento a otro se generó una densa columna de humno y unas flamas se expandieron por el lugar. Sin dudarlo, la mujer tomó una decisión, iba a salvar a sus pequeños a como diera lugar. De acuerdo con medios locales, ante la mirada atónita de los vecinos que se encontraban en la calle, arrojó mantas y almohadas, con las que dio la instrucción de crear una improvisada red de contención. Ante el asombro de los presentes, la mujer arrojó a su pequeño el vacío. Afortunadamente cayó en las sábanas y pudo salvarse. Luego de unos segundos, fue el turno de su hija de tres años, a quien también lanzó y cayó entre las cobijas. Aunque todos esperaban que la mujer también lo hiciera, ella prefirió quedarse en el departamento. Cuando los bomberos llegaron y pudieron rescatarla ella se encontraba inconsciente por la inhalación de humo. Aunque rápidamente fue llevada a un hospital, no logró salvarse. ¡Gracias!